Música La escuela nace más o menos hace tres años ya Precisamente la semana anterior cumplimos los tres años Así que este torneo de alguna manera también es para celebrarlo Cualquier persona con cualquier biotipo puede participar Porque es un combate real No se trata de una competición de alto rendimiento Sino de cómo habrías defendido tu vida en esa época Cada vez que llega un miembro al grupo Les explicamos las reglas básicas Creo que la principal es que en realidad Acá no hay maestros, todos somos una especie de hermanos Es una comunidad, un grupo Si bien hay gente con más experiencia que son los instructores Al final de haber una batalla creo que Como leí en alguna parte, todos los hombres mueren igual Música Como siempre les digo a cada uno Acá todos somos hermanos Y que justamente Cuando vienen son como barra de hierro Al final son calentados Son martillados Al final son pulidos y se convierten en un arma Cuando recién teníamos un año, si no me equivoco Hicimos nuestra primera exhibición de Esgrima Y ahí conocimos a unas personas que nos presentaron a un gaitero Benedicto Pedrosa, al cual le mando un saludo Y todo mi agradecimiento Hemos aprendido a tocar gaita Y ahora lo estamos aplicando Y estamos enseñando también a personas a aprender Esgrima Y a tocar gaita también Y a tocar gaita también Bueno pues me siento Primero muy feliz Porque he conocido muchas otras personas Que practican lo mismo o son aficionados Yo también en comienzo era aficionado Y el primer torneo que me metí fue Por ver como iba Y que es el tercero Así que siempre hay que dar el primer paso Todos somos aficionados hasta que vamos al primer paso Yo los invito a todos a que vengan a la escuela Ad Bellum Búscanos en Facebook como Escola Ad Bellum O como Comunidad De Combate Europeo Medieval Ad Bellum Nosotros estamos gustosos de enseñar a todo aquel que quiera aprender Y de aprender de todo aquel que nos quiera enseñar Hoy vamos a comer Y de increíble